Hola soy Bash, yo hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del nuevo redibujo del manga de One Punch Man. Y como recordaremos está habiendo modificaciones de lo que teníamos anteriormente en el manga. En esta ocasión específicamente hubo cambios bastante importantes en la batalla de Sonic contra Flash y Flash. Ya que si en este episodio al parecer se recupera el honor y el nivel de poder de Sonic. Debido a que podemos ver una batalla mucho más igualada entre estos dos ninjas. Siendo que en la versión anterior la verdad es que Sonic fue completamente humillado por el poder de Flash y Flash. Y honestamente esta versión me parece mucho más similar a lo que habíamos visto antes en el webcomic. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 243 está titulado Velocidad del Sonido y Velocidad de la Luz. Haciendo referencia precisamente al encuentro de estos dos ninjas. Y ahora si comenzando con el episodio de primera instancia tenemos una portada espectacular. Y que va muy de acuerdo con este episodio. Ya que si Murata una vez más nos deleita con la presencia de la mismísima waifu Fuguki. La verdad es que sin duda alguna siempre se disfrutan este tipo de portadas. Y hay que reconocer que esta portada es demasiado necesaria para la trama de este capítulo. Nadie lo puede negar. Pero bueno ahora si continuando con la historia. Como recordarán en el redibujo anterior nos quedamos con el encuentro de Sonic y Flash y Flash. En el lugar que prometieron crear una nueva aldea ninja en su infancia. Ante esto observamos que Flash y Flash amenazó con derrotar a Sonic. Por lo que comenzamos el episodio con la respuesta de este. El cual menciona. No digas estupideces. Yo fui quien te enseñó a usar la espada. Y bueno de esta manera comenzamos con un nuevo flashback. Uno que de hecho no teníamos en la versión anterior. Ya que tenemos a Flash y Flash. El cual se encontraba practicando contra un tronco. A lo que Sonic aparece detrás de él diciendo. Oye siempre estás atascado en el escuadrón 5 ¿verdad? Te daré algunos consejos sobre cómo manejar la espada. Si no puedes hacer eso. Nunca vas a llegar a ninguna parte. Mi nombre de ninja es Sonic Velocidad del Sonido. De esta forma ante la presentación de Sonic. Flash y Flash responde muy seriamente. El mío es Flash y Flash. Si descubren que estamos hablando. Vamos a estar en un buen problema. Hablas como si fueras genial. Pero también estás en el escuadrón 5 ¿verdad? De esta forma se nos explica que Sonic cayó en el escuadrón 5 categoría de perdedores. Pero también era un rebelde. Ofreciéndole consejos a las personas. Aunque no consiguiera nada con eso. De esta forma Flash y Flash no comprendía qué es lo que pasaba con este chico. Pero a final de cuentas decidió practicar con él. Por lo que directamente Flash y Flash y Sonic era la única persona con la que podían hablar. De esta manera tenemos una escena bastante interesante. Donde directamente Sonic se encuentra aconsejando a Flash y Flash. Diciendo. Así no es. Cuando se desenfunda con empuñadora invertida. La hoja se queda oculta bajo el brazo. Y luego atacas directamente. Así. Mostrando un ataque veloz y certero en contra de Flash y Flash. A lo que este queda completamente impactado. Mientras Sonic continúa diciendo. Este movimiento no requiere que gires tu muñeca. De esta manera Flash y Flash pone en práctica lo aprendido. Atacando con todo lo que tiene a Sonic. Pero este rápidamente reacciona de una manera brutal. Dejando fuera de combate a Flash y Flash. Y demostrando que es superior. Así es. En este momento se nos deja muy en claro. Que al parecer Sonic es superior a Flash y Flash. Aunque bueno. Un spoiler o comentario que pueda hacer. Aunque tal vez se revele más adelante. Es que en el webcomic se mencionó. Que ambos ocultaban sus verdaderas habilidades. Por lo que puede ser que esta referencia. No sea 100% real. De cualquier forma por ahora. Pues sabemos que si. Sonic parecía ser superior. E incluso le enseñó algunas cosas a Flash y Flash. De esta forma. Ahora si se nos platica un poco. Acerca del entrenamiento. En la aldea ninja. Ya que se nos dice que en esta aldea. El día duraba 72 horas. 6 de esas horas eran para dormir. La comida no tenía sabor. Y toda la información sobre el mundo exterior. Quedaba completamente bloqueada. No hacían nada más que vivir como máquinas. Que aprendían habilidades de asesinato. No se permitía mostrar ninguna emoción humana. Aquellos cuyas emociones habían muerto. Eran considerados excelentes. De esta manera regresamos. Con Sonic y Flash y Flash. Los cuales seguían entrenando juntos. Y mostrando emociones. Al contrario de las enseñanzas del aldea ninja. Ya que los vemos sonriendo. Mientras peleaban. De esta manera. Esta misma imagen de su niñez. Ahora se refleja en la actualidad. Observando el enfrentamiento de los dos ninjas. A lo que ahora se nos muestra. Como precisamente. Sonic utiliza el movimiento. Que le enseñó cuando eran niños. Es decir. El de ocultar su kunai bajo su brazo. Para así lanzar un corte directo. Pero obviamente. Flash y Flash ya conoce este movimiento. Por lo que puede bloquearlo fácilmente. A lo que Sonic escapa a máxima velocidad. Sonriendo ya que se da cuenta. De que Flash y Flash ha mejorado. De esta manera. Ahora el combate entre los dos continúa. Observando que ambos tienen un nivel similar. Ya que por más que Sonic lanza sus ataques. Flash y Flash logra bloquearlo sin mucho problema. Alejándose y tomando espacio. Para poder contraatacar. Ya que ahora sí. Es el turno de Flash y Flash de atacar. Mientras que Sonic ahora es el que bloquea. Hasta que una vez más. Tienen un choque de espadas. En un combate que se torna realmente brutal. Además de que en este punto. Se ve la similitud. En cuanto a poder y velocidad. Que tienen ambos adversarios. Sin duda alguna. Un encuentro realmente increíble. De esta manera el combate directo concluye. Con una patada impresionante de ambos. Mientras que uno lanza su patada cuchilla. Otro utiliza su patada de viento. Chocando a la vez. Y demostrando su increíble poder. En una viñeta que la verdad. Es que Murata se lució completamente. De esta manera. A pesar de que el choque lucía bastante parejo. Observamos que finalmente. Flash y Flash utiliza su técnica definitiva. La patada Flash. Por lo que impacta directamente en Sonic. Y Flash y Flash se ve muy sorprendido. Ya que desde los escombros del impacto. Surgen rápidamente cuatro shurikens. Lo que si indica. Que Sonic aún no se ha rendido. Ya que ahora observamos. Como precisamente de ese humo. Sale Sonic a una velocidad. Aún mayor a sus shurikens. Para lanzar un ataque de extrema velocidad. De esta forma. Sonic intenta ponerse a las espaldas. De Flash y Flash. Para lanzar más shurikens. Y así atacar a Sonic. Desde ambos lados. En una estrategia. Que es realmente increíble. De esta manera observamos. Como Flash y Flash. Salta para evadir todas las shurikens. Aunque en ese momento. Se nos muestra. Como las shurikens. Comienzan a detenerse. Antes de impactar. Y empiezan a perseguir directamente. A Flash y Flash. Quien había saltado. Hasta que Sonic menciona. Shurikens explosivos. Así es. Una técnica que Sonic. Ya nos había mostrado anteriormente. Observando como parece ser. Que Flash y Flash. Fue ligeramente afectado. Por esta explosión. Ya que el ataque perseguidor. Lo tomó algo por sorpresa. De cualquier forma. Ahora vemos como Sonic. Continúa con su ataque. Utilizando el entierro de 10 sombras. Una técnica que como recordaremos. Ya había utilizado contra Saitama. Rodeando completamente a Flash y Flash. De esta manera. Todas las sombras. Utilizan la patada cuchilla de viento. A lo que observamos. Como Flash y Flash. Logra realizar un ataque giratorio. Para impactar a todas las sombras a la vez. Y así poder identificar. Donde se encontraba el verdadero Sonic. Hasta que ahora si que encuentra al verdadero. Observamos como Flash y Flash. Utiliza una de sus técnicas más potentes. Es decir. El Flash y Fist. Un puñetazo al más puro estilo de Saitama. Por lo que pareciera. Que la potencia de este ataque. Por fin terminó con la pelea. Aunque bueno. Hay que reconocer. Que si Sonic tanquea los puños de Saitama. Pues este puñetazo. No va a ser la gran cosa. De cualquier manera. Ahora si Flash y Flash descansa. Mostrándose visiblemente dañado. Mientras dice. Nunca pensé que tendría que utilizar. Una de mis técnicas definitivas contra ti. Sonic. Te has vuelto más fuerte. Es demasiado pronto para darse por vencido. Estoy seguro de que tú y yo ahora. Pero lamentablemente. Antes de que Flash y Flash. Pueda terminar su frase. Observamos como una gran cantidad de ataques. Cae sobre él. Pero obviamente. Gracias a su velocidad. Este logra esquivarlo sin problemas. A lo que se pregunta. ¿Quiénes son ustedes? Y así es. Finalmente en este punto. Vemos la llegada de los ninjas celestiales. Los cuales le reclaman a Sonic. Ya que como recordaremos. Supuestamente habían hecho un trato. De el lugar donde atraparían a Flash y Flash. Pero mencionan que de cualquier forma. No confiarían en Sonic desde el principio. De esta forma. Los ninjas celestiales mencionan. Que comience la ejecución de Flash y Flash. Traidor de la aldea ninja. De esta manera. Antes de que comience. Observamos como uno de los ninjas celestiales. Es lanzado de un golpe. A lo que observamos. Como el mismísimo Sonic se levanta. Y todos dicen que al parecer. Se ha puesto en su contra. A lo que Flash y Flash. Está muy sorprendido. Ya que se dio cuenta. Que ha bloqueado su ataque más poderoso. Mientras que Sonic comienza a decir. Quería derrotar a Flash por mi cuenta. En vez de entregarlo. Pero. Son solo una maldita molestia. Que llegó en un mal momento. Justo cuando estábamos. Por arreglar las cosas. Esto es algo entre él y yo. No se entrometan. Por cierto. Todo ese acto de clase alta. Me molesta. No quiero ver sus caras nunca más. De esta manera. Ante las palabras de Sonic. Estos responden. ¿Has perdido la cabeza? Parece que tendremos que ejecutarte. También después de todo. Cada uno de nosotros. Es un ninja de élite. Extremadamente fuerte. Creo que te das cuenta. De lo estúpido. Que sería resistirse. Contra nosotros. De esta manera. Sonic al mirarlos. Menciona. Son tan insignificantes. Más minúsculos. Que granos de arena. Mientras que se nos muestra. La imagen de Saitama. Y es que claro. Ellos no son nada comparados. Al enorme poder de Saitama. De esta manera. Flash y Flash menciona. Estuviste desafiando al calvo. Con capas. Sin motivo. Ya que a pesar de que uno lo acepte. Flash y Flash está consciente. Que Saitama es extremadamente poderoso. De esta manera. Ahora Sonic salta junto a Flash y Flash. Diciendo. Solo estás vivo. Porque nos interrumpieron. Con Flash. A lo que Flash y dice. Parece que también te gusta alabarte. Y Sonic termina con la frase. Deberíamos silenciar a estos tipos. Por ahora. ¿Te parece? Y Flash y Flash. Simplemente acepta la propuesta. Terminando ahora si. De esta forma. El redibujo. Y bueno. Solo para aclarar. Prácticamente toda la batalla. De Flash y Flash. Contra Sonic. Es completamente nueva. Lo que si se repite. Con respecto. Al capítulo anterior. Es a partir de la llegada. De los ninjas celestiales. Creo que ahí. No hay ningún cambio. Pero bueno. Analizando un poco esto. La verdad. Es que el capítulo. Me ha encantado. Ya que justo como comenté. En este episodio. Observamos más acerca. De la relación. De Sonic y Flash y Flash. Y como parece ser. Que el propio Sonic. Era superior. En la niñez. A Flash. Y como dije. Independientemente. De que se nos revele. Más información después. Además de que. Esta batalla. Sin duda alguna. Es mucho más pareja. Que antes. Se demuestra. Que ambos ninjas. Se encuentran. En un nivel similar. Al grado de que. Flash y Flash. Se vio obligado. A utilizar sus técnicas. Más poderosas. Y aún así. Sonic logró resistirlas. Sin tanto problema. Por lo que sí. Como mencioné anteriormente. Esto se asemeja. Mucho más. A lo que vimos. En el webcomic. Y es que bueno. Algo que quiero aclarar. En este punto. Es que en la primera versión. Cuando yo me sorprendí. Por el hecho. De la diferencia de poder. Muchos se burlaron. Diciendo que era claro. Que Flash y Flash. Es muy superior. Ya que él había enfrentado. A rivales. Como Garou Monstruo. Y Platinum Sperm. Pero la gran diferencia. A todo esto. Es que Sonic. Ha estado peleando. Contra el ser más fuerte. De este universo. Es decir. El propio Saitama. Y está claro. Que el hecho. De estar practicando. Contra un ser tan poderoso. Ha hecho que el nivel de Sonic. Actualmente. Sea extremadamente elevado. Podrá verse patético. Junto a Saitama. Pero junto a otros. Realmente. Es extremadamente fuerte. Y creo que en esta batalla. Se resalta bastante bien. Lo mucho que Sonic. Ha ido evolucionando. A lo largo de la historia. Gracias a sus encuentros. Con Saitama. Algo que sin duda alguna. Me encantó. Por otro lado. Prediciendo un poco. Acerca de las modificaciones. Y la comparación. Con el webcomic. Creo que una de las mejoras. Que probablemente. Se vengan. En el próximo capítulo. Es que la batalla. Contra los ninjas celestiales. Podría ser mucho más pareja. Ya que una vez más. En la versión anterior. Vimos como Flash y Flash. Humilló a los ninjas celestiales. Pareciendo que no tenía nada que hacer. Pero en el webcomic. Vemos una batalla. Mucho más tensa. Una en la que realmente. Flash y Flash. Y Sonic. Parecen ser puestos bajo presión. Y realmente reciben daños. Aunque a final de cuentas. Logran imponerse. Así que eso es lo que espero ver. En el próximo capítulo. Pero bueno. Ya veremos. Que es lo que sucede. Ahora si. De esta manera. Hemos terminado el video. Me encantaría. Que me dejen sus opiniones. Y teorías en los comentarios. Que les pareció. El nivel de poder de Sonic. Actualmente. Ya que ahora si se incrementó. Pero bueno. Antes de despedirme. Quiero agradecer. A todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Orlando. Sebastián Betancur. Miguel Inc. Chris Navi. El Duzabe. Gonzalo Salazar. De Beyond Erlauti. Y Ayrton Peralta. Y bueno. Recuerden que también. Los miembros pueden dejar sus comentarios. Para que los podamos leer. En esta sección. Y en la review pasada. Ningún miembro comentó. Así que bueno. De esta manera terminamos. Y ahora si. Sin nada más. Por añadir. Adiós. Subtitulado por Jnkoil